hola cómo están chicos y chicas soy Rechitunacola certified trainer de chile y quiero mostrarles una forma de romper la monotonía de los clips de batería o generar variaciones muy fácilmente vamos a ver cómo se hace bueno lo primero que vamos a querer tener aquí es un clip de batería ya programado como éste que no está nada de mal pero lo que queremos es poder generar variaciones de una forma fácil tanto para producción en estudio como para tocar en vivo y para eso vamos a usar el dispositivo random de los midi effects simplemente lo arrastramos a la pista en cuestión y ahí queda posicionado a la izquierda y random lo que hace es cambiar la altura de una nota entrante por lo tanto si yo le doy un do lo puede cambiar por un do sostenido un fa sostenido un la etcétera no dependiendo de la cantidad de opciones que yo le dé aquí pero realmente el parámetro chance es es el que efectivamente hace que las notas cambien por lo tanto en el contexto de un drum rack cambiar una nota significa cambiar el sonido de batería un kick por otra cosa un hi-hat por otra cosa por lo tanto generar variaciones en mi pattern etcétera ahora claro estas variaciones son random y qué pasa cuando funcionan muy muy bien y yo quiero fijarla y tenerla en mis producciones y que no sea tan efímero tendría que grabarlo en una pista midi adyacente esta vista mini que tengo acá básicamente va a recibir midi de la pista drums en este caso la pista 1 y simplemente tengo que grabar para quedarme con el resultado aleatorio y ahí lo tienen el pattern ya randomizado pero fijo para poder usarlo en mi producción usen traten de utilizar valores pequeños de chance si lo que quieren es mantener más o menos similar al original el pattern y si quieren ya cambiar prácticamente todas las notas volcarían el chance hacia un valor más cercano al 100%